En toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos tener El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que no Podemos ser felices todavía Si nos dejan Gustamos un ritmo cerca del cielo Si nos dejan Nos haremos volar Nuestro esencia o pelo Y ahí, juntito a los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan El viejo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Gustamos un ritmo cerca del cielo Si nos dejan Nos haremos volar Nuestro esencia o pelo Y ahí, juntito a los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Que el viejo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan Que todo lo le pasa a la chingada Si nos dejan Si nos dejan